En este vídeo vamos a evaluar la variación de volumen que se produce en una lata de refresco cuando se produce la abertura de la misma. En este caso vamos a asemejar la lata de refresco a un depósito a presión cilíndrico de pequeño espesor. Para ello vamos a disponer a mitad de altura de esta lata de refresco una banda extensométrica en la dirección longitudinal que nos permitirá evaluar las deformaciones unitarias que se producen cuando haya una variación de dimensión longitudinal de este depósito. Una vez se ha realizado la apertura del mismo hemos evaluado mediante un pie de rey el diámetro y de igual forma el espesor. Mediante un equipo de extensometría hemos conectado esta banda a cuarto de puente y vamos a evaluar las variaciones en la dirección longitudinal de la geometría de la misma, en este caso las deformaciones unitarias. Como pueden ver en el vídeo cuando yo presiono con el dedo en la parte superior de la lata de refresco se producen unos acortamientos que van a depender del nivel de presión de fuerza que yo ejerza sobre la lata pero cuando elimino la mano dado que el comportamiento es elástico esos acortamientos se eliminan y recupera perfectamente su posición original. Si el valor de mi presión es mayor entonces las deformaciones, el acortamiento longitudinal también es mayor y cuando ejerzo una presión mayor pueden ver que estoy generando unos acortamientos de casi 50 micro deformaciones pero siempre se recupera la posición original. Cuando realizamos la apertura de la lata observamos que ha habido un gran cambio de la geometría en la dirección longitudinal inicialmente aparecen unas micro deformaciones mayores debido a que estoy también con el dedo generando una presión pero una vez elimino la presión que estoy ejerciendo con el dedo se queda mantenida una deformación unitaria, un acortamiento de 160 micro deformaciones debido a que la lata inicialmente tenía una presión interior y una vez se ha abierto se ha eliminado esta presión interior. Como resumen y como análisis de los resultados partíamos de una lata de refresco a la que se había pegado una banda extensométrica habíamos realizado el tarado, es decir habíamos puesto a cero el equipo y las deformaciones que podíamos leer en esa situación eran en torno a cero micro deformaciones. Una vez abrimos la lata de refresco observamos que se generan de forma mantenida, se quedan de forma mantenida un acortamiento en la dirección longitudinal de 162 micro deformaciones. Pasemos a analizar los fundamentos teóricos. En este caso la lata de refresco es un depósito cilíndrico sometido a una presión interior de pequeño espesor. En la diapositiva de la izquierda observamos cómo se han generado, cómo se han planteado los equilibrios de fuerzas tanto en la dirección longitudinal como en la dirección circunferencial. Y podemos observar cómo en la dirección longitudinal el valor de la tensión que aparece sería el valor de la presión por el radio partido por dos veces el espesor, mientras que en la dirección circunferencial el valor de la presión por el radio partido por el espesor nos daría el valor de la tensión sigma 1 que aparece en la figura de la izquierda. En la figura de la derecha podemos observar nuestro depósito en la lata de refresco y hemos colocado una banda extensométrica en la dirección longitudinal, es decir, en la dirección donde habíamos evaluado el equilibrio de fuerzas sigma 2. Por tanto podremos evaluar mediante la lectura de la banda las tensiones sigma 2. A través de esta expresión y de las leyes de Juge realizadas particularizadas para una situación de tensión plana, dado que el depósito es de pequeño espesor, disponiendo de las lecturas del diámetro exterior y del espesor, así como del módulo de elasticidad de aluminio que lo hemos ensayado previamente y el coeficiente de Poisson, podemos evaluar el valor de la presión en el interior del depósito antes de que nosotros hubiéramos abierto el mismo. Hemos podido obtener un valor de 0,23 MPa, es decir, un valor de 2,3 bares o 2,3 kilos centímetro cuadrado. Para disponer de un orden de magnitud podemos comparar esta presión con la presión que existe en un neumático de carretera de un vehículo convencional cuyo valor es de 2,5 kilos centímetro cuadrado. Por tanto hemos evaluado la variación de volumen que se ha producido en esta lata de refresco una vez la hemos abierto y a través de ello hemos sido capaces de calcular de forma aproximada la presión en interior de esta lata que ronda los 2,3 kilos por centímetro cuadrado.